... Seguimos en el noticiero central de C9N junto a Araceli, más detalles sobre este caso. Adelante, Ara. Mercedes, las imágenes hablan por sí solas. Un susto tremendo que se llevó la familia Arrúa en horas de la madrugada de este lunes porque un vehículo se estacionó aquí enfrente de su casa sobre la calle Rojas Cañada, la ciudad Capiatá, barrio Santa Rosa. Y tras esperar de que otros vehículos crucen a su costado, ellos ya estaban prendiendo dos bombas Molotov y la arrojaron por la vivienda de la familia Arrúa. Acá podemos ver los vestigios de lo que fueron estas bombas. Una explosión bastante fuerte, un impacto fuerte también por la infraestructura de la vivienda y el susto que movilizó todo el barrio porque un vecino viene, empieza a palmear avisando a la familia, el hermano de las hermanas Rúas que viven aquí en esta residencia de enfrente, ya avisándoles y pidiéndoles que por favor llamen al 911. Un susto tremendo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Ustedes tienen amenaza de algún tipo? No, no tenemos nada de amenaza, no tenemos nada, ni nadie no nos dijo nada, pero un susto tremendo nos llevamos. ¿Escuchaste el impacto? Ya escuché yo el impacto, pero ni pensé que era eso. Ya un vecino vino y nos golpeó la mano, dijo, entonces salimos y encontramos ya el fuego acá. Y estamos asustadísimos, no sabemos de dónde vino, ni de para quién, ni fue una equivocación, no sabemos. Estamos con mi hermana y mi cuñado acá, que nosotros tres nomás estamos impactados de... Estamos, tenemos miedo, ¿entendés? Porque no sabemos y ni tampoco conocemos el motivo de por qué hizo eso. ¿En tu barrio hay mucha inseguridad, señora? Hay muchos chespis, pero esos se pasean, pero este no es... En fin no se pasean en auto, ¿eh? No se pasean en auto, ni tampoco sabemos si son chespis o para hacer una broma, es muy mal gusto y muy grande el perjuicio que va a ser si es que llegara a quemar. Ahí vemos el marco, tu puerta, casi agarró tu... Yo me levanté, yo apagué con agua, ya me levanté, apagué porque el fuego seguía todavía ahí, por suerte que no agarró el marco. Y menos mal que un vecino también vio que vino a decirnos rápido porque o si no se iba a prender más. ¿El hermano acá en Fretto también que escuchó? El hermano que también escuchó que alguien golpeaba y salió a mirar y dijo llame al 911. Yo no llamé del susto, pero ya hice la denuncia esta mañana y vamos a ver ahora, ojalá que no vuelva a ocurrir. ¿En qué comisaría, señora? En el comisaría 59 de Toledo, que corresponde a esta zona. Cuando vos saliste de tu casa y viste el fuego, ¿pensaste o se te ocurrió que podría haber sido una bomba Molotov? No, no, jamás. No, jamás, porque ¿quién va a pensar? Porque yo no suelo escuchar que se hacen esas cosas por acá. ¿Hoy recién pudiste averiguar qué es lo que es realmente una bomba Molotov? Primera vez que veo en vivo, digamos. Pero pues no suelo ver. ¿En las imágenes se ve cómo ellos se dan el tiempito de prender? Inclusive casi se prendió todo el auto también. Estoy esperando ellos que pasen todos los vehículos para que pueda prender también. Sí, se ve con la imagen. Yo después de ver la imagen me asusté. Ya después de ver. Si es que nos están viendo de esa gente, si es que fue un error o una broma mal gusto, ¿qué le diría, señora Dominga? Y que no vuelva a hacer más o tiene que decir el por qué hizo, por qué no es justo. Nosotros somos personas mayores y trabajadoras. Nosotros no le molestamos a nadie y ojalá que a otra gente no le suceda. Creo que no sucedió a nosotros. ¿Esta calle Rojas Cañada hacia dónde sale? En la ruta 1, kilómetro 23. ¿Seguro que ha de haber muchos negocios, casas que tienen cámaras? Muchísimas. Ya estamos. Vamos a seguir el paso de ellos. Y estamos viendo todo lo que se pueda. Estamos recolectando las cámaras. Vamos a ver ahora a qué llegamos. Ojalá que se encontremos, pero según nos dijo que se tapó toda la chapa. Está todo tapado la chapa, que no se ve. Pero ojalá que no sea así, consigamos el número de chapa, aunque sea para poder saber a quién le corresponde y llegar a esa persona. Lo que se ve es un vehículo de color negro y ha de ser un Toyotita, parece. Auto chico es. Auto chico es. Sí. Así es. ¿Y de seguro en un grupo deberían de haber estado el conductor, el que estaba al lado, el acompañante que arrojó la... El conductor es lo que le prendió el fuego al otro muchacho, porque abrió la puerta para tirar. Es que muy rápido se prendió y no alcanzó para tirar más fuerte, porque si no iba a alcanzar la otra puerta. ¿Es un policía que le mencionó? ¿No tienen denuncias así similares por la zona? No, nada. Solamente tomó nuestra denuncia y nada más. Solamente eso. ¿Es una patrulla por acá, Ceresa? Sí, se pasea mucho. Los del INSE también recorren mucho por acá. ¿Seguro que van a quedarse un poquitito más acá enfrente después de lo que pasó? Y a lo mejor, ojalá que sea así, o que se agarre el que hizo. Bueno, qué susto tremendo, Mercedes Aníbal. Esta situación, ahí están todavía las bombas. Lo que quedó, la casa, que se salvó gracias a la rápida acción del vecino, también de ellas que salieron a arrojar agua para apagar el fuego. Y esperemos de que las personas que están aquí, en todo este trayecto de Rojas Cañadas, hasta el kilómetro 23, puedan ayudarles. Hay que se acerquen y si tienen imágenes pidiendo, porque a lo que tienen así vecinos unidos, nosotros tenemos acá, y por ejemplo, ellos hacen pasar otra vez y a ver si nos conseguimos un poco la cámara. Bueno, ahora lo que queda es recuperarse de este susto tremendo, tratar de recobrar la tranquilidad dentro de su hogar, Mercedes, y esperar de que los vecinos, la ciudadanía colabore con ellos para que se pueda identificar este vehículo, porque eso también espera la comisaría para poder actuar y continuar. Exactamente. Nos dijo que cualquier cosa, no le podamos acercar el video, ellos van a averiguar también. Claro, la Fiscalía, de hecho, ese es su trabajo, ¿verdad? Ellos son los que tendrían que hacer el seguimiento de la ruta posible escape de estos hombres que tiraron la bomba en Brotón, independientemente de la buena voluntad que tengan los vecinos. La Fiscalía es la que le tiene que hacer el seguimiento y tiene que buscar recoger las pruebas suficientes como para poder aclarar esta situación y dar con los responsables. Bueno, gracias, Araceli. Gracias, don Mercedes. Hasta luego.